En los sueños míos me siento distante y es una agonía que me hace sufrir, hacer lo imposible sería mirarte en mi sueño azul y poder hablarte. Muñequito mío, quisiera adorarte, no ser fantasía, el poder hablarte hace realidad mi sueño de amor y poder hablarte será lo mejor. Esos son los sueños míos que añora mi corazón, con los ojos de mi alma tenerte cerca mi amor. Esos son los sueños míos que añora mi corazón, con los ojos de mi alma tenerte cerca mi amor. Esos son los sueños míos que añora mi corazón, con los ojos de mi alma tenerte cerca mi amor. Esos son los sueños míos que añora mi corazón, con los ojos de mi alma tenerte cerca mi amor. Con los ojos de mi alma tenerte cerca mi amor, tenerte cerca mi amor. Tenerte cerca mi amor, tenerte cerca mi amor. Tenerte cerca mi amor, tenerte cerca mi amor.